¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura. Este juego se llama Super Beam y este es el nivel número uno de esta gran aventura. Es así que voy pasando por cada uno de estos bloques. Avanzo con mucho cuidado y aquí tengo una gran puntuación. Debo de obtener cada una de estas monedas para llegar con un nuevo récord al final de cada juego. Este personaje es muy divertido y así que avanzo de nuevo lo más rápido que pueda para poder obtener el primer lugar de cada nivel de este gran sitio. Por estos bloques ocultos debo de obtener una gran cantidad de monedas. Así que mientras más monedas tenga, esto será mucho mejor. Debo de avanzar un poco más rápido para llegar en la mejor puntuación de cada nivel. Y es así que voy de nuevo. Con la ayuda de estas lianas avanza un poco más rápido. ¡Cuidado chicos! ¡Muy bien! También tengo algunas bombas misteriosas sobre este juego y así que podría lanzarlas a nuestros enemigos en cualquier momento. Y así que aquí obtengo unos caracoles que van rondando por todo este sitio. Debo de darme prisa y así que con mucho cuidado voy avanzando un poco más rápido. He completado un nivel más. Y este es el nivel número 3 de este gran juego. Este es un episodio divertido. Y así que voy avanzando de nuevo. ¡Vean estos bloques que tengo aquí! ¡Son muy divertidos! ¡Excelente! Y aquí voy de nuevo por otras monedas. ¿Vieron que estas trampas son muy útiles? Podría lanzar algunas bombas en el momento justo y adecuado. ¡Y así que voy avanzando otra vez! ¡Cuidado chicos! ¡Oh! Y aquí obtengo una moneda más. Este caracol ha sido un gran animalito para poder avanzar sobre este territorio. El tiempo se va agotando cada vez más rápido. Y es así que debo de pasar con mucho cuidado. ¡Lo más rápido que se pueda! ¡Excelente! Voy pasando de nuevo por todas estas lianas. Y así que salto de nuevo por estos caracoles. ¡Excelente chicos! Voy avanzando una vez más. ¡Guau! Podría pasar por estos túneles en cualquier momento y así poder descubrir unas nuevas rutas alternas. ¡Muy bien chicos! Voy de nuevo descubriendo unos nuevos pasos por cada uno de estos túneles. ¿Y qué tal les está pareciendo este juego de Super Bean? ¡Este es un mundo diferente y este es el mundo número 4! ¡Vean todos estos enemigos como vienen rodando muy rápido! ¡Avanzo de nuevo con mucho cuidado! ¡Y es así que debo de darme prisa! ¡Una vez más! Tengo una fórmula perfecta para poder pasar sobre este gran sitio. ¡Cuidado chicos! ¡Y aquí obtengo otras monedas más! ¡Uy! ¿Vieron esto? Por estos túneles salen algunas plantas muy grandes y muy peligrosas. Y así que podríamos atacarlos en cualquier momento. ¡También podrían atacarme estas plantas! ¡Muy bien chicos! ¡Excelente! Y es así como avanzo de nuevo por este gran juego. ¡Lanzo la fórmula perfecta para poder eliminar todos estos enemigos! ¡Esto es perfecto! ¡Y así es como he acumulado una vez más este gran episodio! ¡Y el tiempo cada vez va pasando muy rápido! ¡Uy! ¡Este saltarín es muy grande! Bueno chicos, he llegado al final de este video. Espero les haya gustado este juego. Así que no olviden dejarme un like. Suscríbanse a mi canal. Y yo los espero en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós!